Los robots de cocina han revolucionado la manera en que preparamos nuestras comidas, convirtiéndose en un aliado indispensable en la cocina moderna. En esta guía de compra y comparativa, te ayudaremos a identificar los mejores robots de cocina calidad-precio que puedes comprar en Amazon. Ya seas un cocinero experimentado o alguien que busca simplificar su día a día, aquí encontrarás la información clave para tomar una decisión acertada y convertirte en un maestro de la cocina con el mínimo esfuerzo. El CECOTEC Mambo Touch es el aliado perfecto para aquellos que buscan un robot de cocina multifuncional con un excelente equilibrio entre tecnología y facilidad de uso. Con sus 37 funciones, este modelo puede realizar desde las tareas más simples, como picar o triturar, hasta elaboraciones complejas como masas y risotos, gracias a su potente motor de 1600W y su jarra de acero inoxidable. Su pantalla TFT táctil de 5 pulgadas no solo es intuitiva, sino que permite acceder a un recetario integrado y controlar todos los parámetros de cocción con un simple toque. Además, incorpora una báscula integrada para medir con precisión los ingredientes y viene con una jarra habana con revestimiento cerámico, ideal para preparaciones delicadas. Con la opción de cocinar hasta cuatro platos a la vez y la posibilidad de manejarlo desde la app Mambo, este robot de cocina se adapta a cualquier necesidad culinaria, ofreciendo resultados profesionales en cada receta. El Moulinex Companion XL es el robot de cocina ideal para familias numerosas o aquellos que disfrutan de preparar grandes cantidades de comida sin complicaciones. Con una capacidad útil de 3 litros y 12 programas automáticos, se encarga de prácticamente todo, desde cortar y mezclar hasta cocinar al vapor y amasar. Su rango de temperatura, que va de 30 grados a 150 grados, te permite realizar una amplia variedad de recetas, desde sofritos hasta cocciones lentas, todo con un simple clic. Incluye 6 accesorios específicos para cubrir todas las necesidades culinarias, y su tapa de seguridad con bloqueo automático asegura que la cocina sea siempre segura y sin salpicaduras. Además, es fácil de limpiar, ya que la mayoría de sus componentes son aptos para lavavajillas. No solo te ahorra tiempo en la cocina, sino que también garantiza resultados deliciosos y consistentes, ideal para cocinar para hasta 10 personas. El Roussel Hobbs Cook Home, es el robot de cocina perfecto para quienes buscan un aparato multifuncional y fácil de usar, con una capacidad generosa de 5 litros. Con 11 programas automáticos, te permite preparar una gran variedad de recetas, desde panes y pasteles hasta guisos y yogures, todo con un solo toque en su pantalla digital. Además, su función de mantenimiento del calor asegura que tus platos se mantengan a la temperatura ideal sin perder su jugosidad, incluso si no estás listo para servirlos de inmediato. No solo destaca por su capacidad y funciones, sino también por su diseño práctico. Su recipiente de acero inoxidable es fácil de limpiar gracias a su revestimiento antiadherente, y la tapa anticondensación evita que el vapor arruine on tus platos. Su temporizador de 24 horas te permite programar tus comidas con antelación, garantizando que estén listas justo cuando las necesitas, ideal para quienes llevan un ritmo de vida ajetreado. El Taurus MyCook Touch Black Edition, es un robot de cocina que destaca por su conectividad y su tecnología de cocción por inducción, proporcionando una experiencia culinaria moderna y eficiente. Con 1600 vatios de potencia y una capacidad de 2 litros, este modelo es ideal para quienes buscan un aparato que no solo cocine, sino que también ofrezca control y comodidad desde el smartphone o tablet. Su pantalla táctil de 7 pulgadas facilita la navegación entre sus más de 8100 recetas disponibles, permitiendo filtrar por tipo de alimento, tiempo de cocción, o preferencias dietéticas. Ofrece dos modos de cocinado, el modo guiado, que es perfecto para quienes prefieren seguir recetas paso a paso, y el modo manual, que permite a los más creativos experimentar con sus propias preparaciones. La cocción por inducción hasta 140 grados garantiza una distribución uniforme del calor y una cocción más rápida y precisa, lo que lo convierte en una opción energéticamente eficiente. El Ufesa Total Chef RK7, es un robot de cocina inteligente que combina potencia y funcionalidad en un diseño moderno y fácil de usar. Con 2000 vatios de potencia y 30 funciones diferentes, es capaz de cubrir todas tus necesidades culinarias, desde amasar y triturar hasta cocinar al vapor y a baja temperatura. Su pantalla táctil de 7 pulgadas y conectividad wifi te permiten acceder a un recetario interactivo con más de 150 recetas actualizadas periódicamente, guiándote paso a paso en la preparación de cada plato. Además, cuenta con una jarra de 4,5 litros apta para lavavajillas, ideal para preparar comidas para toda la familia. Sus 8 programas automáticos facilitan la preparación de una variedad de platos de manera rápida y saludable, y su vaporera de dos niveles te permite cocinar hasta 4 platos simultáneamente. Con su función inversa para remover sin cortar los ingredientes, se convierte en una herramienta versátil y esencial para cualquier cocina. En base a nuestras opiniones y experiencia, si buscas lo último en tecnología y conectividad, el Taurus MyCook Touch Black Edition es una elección sobresaliente, ideal para quienes desean un control total y facilidad de uso desde su smartphone. Por otro lado, si prefieres un robot de cocina versátil y con una excelente relación calidad-precio, el Zecotec Mambo Touch es una opción que no te decepcionará. Dicho esto, todos los modelos que hemos analizado en esta guía son excelentes opciones de compra, cada uno con sus propias ventajas que se adaptan a diferentes necesidades y estilos de vida. Con cualquiera que elijas, estarás haciendo una buena inversión para tu cocina. En la descripción del vídeo, encontrarás los enlaces a los productos, para poder verlos y comprarlos si es lo que deseas. Además, en nuestra web, tienes más información y más comparativas de todo tipo de productos. Te dejamos el enlace a la guía de compra completa en la descripción. Esperamos que este vídeo te haya sido útil, y si te ha gustado, suscríbete y compártelo con el mundo.